El pasaje bíblico de hoy Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 al 7 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu artesadía amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Amados hermanos en Cristo Como les decía en la última prédica En el año 2006 efectué una cruzada en la República Democrática del Congo y fue el mismo presidente de esa nación quien nos brindó su apoyo para realizarla ¿Saben lo que hizo? Por primera vez en la historia de esa nación mandó cerrar las principales calles del centro de la ciudad para llevar a cabo esa cruzada al aire libre Tanta fue la afluencia de público que incluso detrás de la gran explanada donde se efectuó este mega evento otra área también grande estaba abarrotada de gente No la pueden ver ahora en el video porque las cámaras tapaban esa zona Así, mientras las principales avenidas y las calles aledañas eran bloqueadas para la cruzada más de 700.000 personas se congregaron y debido a la disposición del presidente Dios hizo que lo imposible se hiciera posible Hermano, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dios es el creador del universo y todo le pertenece a Él Ni un solo pajarillo cae al suelo si Dios no lo permite Quizá me pregunte si Dios se interesa en cosas tan pequeñas como si un pajarillo cae al suelo y muere Pues le digo que sí Si en verdad cree en Dios y en su palabra la Biblia deberá igualmente creer en esto El rey David le consultaba todo a Dios Aún lo más insignificante Anteriormente ya les compartí esto Saúl con su ejército estaba persiguiendo a David Sabía dónde se encontraba En esa situación era obvio que David tenía que huir Pónganse en su lugar Lo están persiguiendo y son muchos los que lo hacen Naturalmente debe huir Si no lo hace es un necio No obstante ¿Saben lo que hace David? Ora a Dios Y le pregunta si debe huir O debe quedarse en el lugar En esa circunstancia de inminente peligro David ora de esa manera Y solo si Dios le decía que huyera Lo hubiera hecho David oraba aún por las cosas más obvias Como esta Eso demostraba que confiaba y creía en Dios Y que estaba dispuesto a obedecer en todo su voluntad Incluso corriendo el riesgo de ser atrapado por el rey Saúl Si Dios se lo decía David hubiera permanecido en el lugar Y si le decía que huyera También lo hubiera hecho Quizás se pregunte si David consultó a Dios Solo en ciertas ocasiones No Siempre lo hizo así Se imaginan Lo mucho que David amaba a Dios Y lo mucho que Dios lo amaba Y confiaba en él Hermano Si quiere que Dios lo ame tanto como amó a David Primero llegue al nivel del espíritu completo Tal cual lo hizo David Primero debe llegar a ese nivel espiritual Si aún está en la carne Dios no lo podrá amar En esa misma medida Porque aún tendrá maldad y pecará Por eso todavía está en el nivel de la carne Llegar al nivel del espíritu Significa verse despojado De toda maldad y pecado Dios dice que no escuchará Las oraciones de los que practican el pecado Por eso muchos No reciben respuesta a sus peticiones Las bendiciones que encontramos en la Biblia Son para los que andan en el espíritu Y no en la carne Cuando alguien que ha llegado al nivel del espíritu Ora Dios responde Y será bendecido en todo lugar donde vaya No pedirá prestado Y será siempre el primero Cuando era nuevo creyente Me enseñaron que las bendiciones Vendrían a mi vida tal cual Están escritas en la Biblia Así que me esforcé Orando con pasión Luego aprendí que para recibir Todas esas bendiciones Debía crecer espiritualmente Hasta llegar a la medida perfecta de fe Esas bendiciones son sólo Para los que han llegado a ese nivel espiritual Yo, gracias a Dios Llegué al nivel del espíritu rápidamente En sólo tres años Lo hice Y comencé a recibir Respuestas de parte de Dios Sin importar lo que le pidiera Dios me lo concedía Y desde ese día Todo ha prosperado En mi vida Hermano Ni un solo pajarillo cae Al suelo Si Dios no lo permite Eso está escrito en la Biblia Así que Deberá creerlo Debe creer en todo lo que dice La Biblia La palabra de Dios Es la absoluta verdad Dios gobierna sobre la vida y la muerte Sobre la dicha y la desdicha del ser humano Y es quien Nos ha preparado el reino de los cielos Para darnos vida eterna Si Dios lo ama Y está con usted Entonces Le concederá todo lo que pida Si es agricultor Tendrá una cosecha abundante Si es un empresario Su negocio prosperará Si tiene un buen proyecto Logrará llevarlo a cabo Y tendrá éxito No habrá obstáculo alguno Que se interponga en su camino Y recibirá Una medida buena Remesida Apretada y rebosando Hemos tenido esta clase de experiencias Muchas veces En esta iglesia Les cuento una Hace tiempo Efectuamos una cruzada de avivamiento En la localidad de Muán Al sur de la capital Desde el primer día La iglesia estaba Abarrotada de gente En esa época Recién Me habían ordenado Como pastor Y no era Muy conocido No obstante 22 iglesias Asistieron A esa campaña De evangelismo Hubo una iglesia Entre todas ellas Cuyos miembros Eran Los más Fervorosos Y entusiastas No se perdían Ni una sola prédica Sea En la mañana Tarde E incluso En las noches Todos ellos asistían Y Dios Les dio una palabra De bendición El último día Les dijo Que debían continuar Consagrando el día domingo Al Señor Y dando el diezmo Y sus ofrendas A Dios Así Los podría Proteger Y prosperar Financieramente Hermanos Muchas veces He visto Lo importante Y trascendente Que es Guardar El día domingo Para el Señor Y cumplir Con dar el diezmo Y la ofrenda A Dios Y a pesar Que les reitero Esto Una y otra vez Parece que no me escucharan Luego se enferman O sus negocios Van De mal en peor No dan el diezmo Completo a Dios Porque En realidad Son mezquinos Y tacaños Con Dios Y si lo dan Lo hacen Obligados Y hasta Enojados Les cuento Un testimonio Poco tiempo Después de fundar Esta iglesia Una pareja De hermanos No podía Tener hijos Llevaban Ya muchos años De casados Pero Repito No tenían Hijos La esposa Concebía Sin embargo A los meses Perdía Al bebé Y no fue una Sino varias veces Que le sucedió Eso Por eso No podían Tener hijos Cuando los visité Dios me dijo Que orara Por el hermano Y que luego La bendición Llegaría A su casa Ahora bien Había una condición Y era Que debía Guardar el día Domingo Para el Señor Y dar el diezmo Completo A Dios Si obedecía Y yo Oraba por él Entonces Dios Le concedería Su petición De oración Desde entonces Este hermano Ha consagrado Siempre El día Domingo Para el Señor Y ha dado el diezmo Completo A Dios Y tal como Dios Lo había prometido Tuvieron hijos Crecieron bien Y luego Sus hijos También Se casaron Repito Este hermano Nunca dejó De venir a la iglesia El día Domingo Y dar Su diezmo Y ofrenda A Dios Y ha sido Bendecido En abundancia Ahora da Una enorme suma Como diezmo Hermano La palabra De Dios Es cierta Y verdadera Una vez que obedece Se hará Realidad En su vida Sin embargo Hay muchos Que no obedecen Más bien Dan excusas Y pretextos Para no hacerlo La bendición Vendrá Sobre los que Obedecen Este hermano Fue bendecido Y tuvo hijos Sus hijos Se casaron Y ahora Tienen hijos Es decir El hermano Ahora Es abuelo Luego de la vigilia De los días viernes Todos ellos Me esperan A la salida De la iglesia Los nietos Me reconocen Y me sonríen Lo hacen Incluso en verano Cuando hace un calor Agobiante O En invierno Cuando el frío Es tremendo Y eso No es todo Escuchen Ahora Lo que les voy A compartir Dios les dijo A esta pareja Que plantaran Pimientos rojos Y ellos Obedecieron Quizás se pregunte ¿Por qué eso Es tan especial? Es porque En ese momento Nadie quería Sembrar Pimientos rojos Hace un año Que la cosecha De esos pimientos Había sido Tan abundante Que hubo Una fuerte baja En el precio De ese producto Sin embargo Dios les dijo Que sembraran Otra vez Pimientos rojos A la mayoría No le hubiera Agradado La idea Y es porque Había demasiada Oferta De ese vegetal Los agricultores Dejan de producir Coles Y rábanos Si hay Excesiva producción Cualquier otra persona No lo hubiera Hecho No hubiera Obedecido No obstante Estos hermanos Creyeron Y plantaron Pimientos rojos Y el sembrío Marchó bien Sin embargo Otros labradores No lo hicieron Ahora bien ¿Qué pasó? Ese año Hubo escasez De pimientos rojos Y el precio Subió Considerablemente Y estos hermanos Fueron Grandemente Bendecidos Dígan amén Si me están siguiendo Los que han tenido Alguna experiencia En agricultura Sabrán A lo que me refiero Si hay Sobreproducción De algún vegetal No es bueno Para el agricultor La producción Del último año Había sido Exorbitante De esos Pimientos rojos Por eso Los granjeros Se habían Abstenido De plantar Más Ese vegetal Pero luego Como no se había Sembrado pimientos Hubo escasez De ese producto Y por eso El precio subió Esto es Lo sobrenatural De Dios Dios sabe Todo de antemano Hubiera sido Inútil Plantar Pimientos Si hubiese Habido Producción Suficiente De esa verdura No obstante Dios sabía Que los agricultores No iban a sembrar Pimientos De ahí Que motivó A nuestros hermanos A plantar Esas semillas Y así Fueron Bendecidos Lo recuerdan ¿Verdad? El mismo hermano Nos lo contó Nos compartió Su testimonio Hermanos Dios anhela Que todos ustedes Sean bendecidos De esa manera Por eso Ha hecho Que comparta Esta serie De prédicas Sobre Las bendiciones Si al concluir Esta serie Obedecen Por fe Lo que les he compartido Llevarán Abundante fruto De bendición Hermanos Nosotros Como seres humanos Tenemos Limitaciones Y A veces Nos topamos Con obstáculos Y carencias Sin embargo Si vive De acuerdo A la palabra De Dios Sin desviarse Tal cual Lo hizo Abraham Será bendecido Y prosperado En todas las cosas Porque Dios Estará con usted Como sé Las leyes Y principios Del reino espiritual He vivido Por la palabra De Dios Y Dios Me ha bendecido Sobre Abundantemente Tal cual Lo ha prometido En realidad Es fácil Obedecer La palabra Por ejemplo Para ser grande Entre la gente Solo debe ser humilde Si vive por la verdad Le será fácil ser humilde No es para nada difícil Humille a ese hermano Muera a sí mismo A ese ego Y ya No tendrá orgullo Y podrá obedecer Y servir A los demás Repito Es fácil Ser humilde Si desea ser grande Entre los demás Solamente debe ser Más humilde Que los demás Si quiere ser bendecido Treinta Sesenta O incluso Cien veces más O quiere recibir Una bendición Apretada Remesida Y rebosando Deberá diezmar Y ofrendar Como corresponde a Dios No es difícil Tan solo continúe dando Y sembrando con fe Y se lo aseguro Será bendecido Y prosperado Financieramente Ahora bien Hay algunos Que no aman a Dios Sino más bien Aman el dinero Por eso No obedecen Su palabra Y enfrentan Problemas Y dificultades Financieras Y de otra índole Hermano Si desea Tener buena salud Únicamente deberá Orar con fe Y agradar A Dios Sirviendo Voluntariamente En la iglesia Usted Debe gozar De buena salud Lo único Que tiene que hacer Es que su alma Y su espíritu Prosperen Se los digo Todo el tiempo Si quiere estar Saludable Solo debe Orar con fe Y servir Voluntariamente En la iglesia Para solucionar Sus problemas O necesidades En su vida Deberá primero Buscar el reino De Dios Y su justicia Los que Se preocupan Porque no tienen Para pagar la renta Los que Aún no tienen Una casa propia O no tienen trabajo Busquen El reino De Dios Y su justicia Es decir Sean fieles En su servicio En la iglesia Y santifiquen Su corazón Pero No lo hagan Obligados Sino con fe Y amor Y no solo Por un par de meses A pesar que no puedan ver Cara a cara A Dios Ámenlo con fe Por treinta O por cien años No se cansen De amarlo Si tan solo Obedecieran a Dios Tal como a él Le agrada Verían Bendición Sobre bendición En sus vidas Como les decía Para gozar De buena salud Y prosperar En todo Su alma Debe prosperar Tal cual Se menciona En tercera De Juan Capítulo 1 Versículo 2 Si su alma Y su espíritu Prosperan Tendrá salud No se enfermará Y ninguna Dolencia Lo tocará Pero Pregunto ¿Por qué no obedece? Si su alma Y espíritu Han prosperado No pecará No amará Las cosas del mundo Y no se enfermará El fuego Del Espíritu Santo Lo protegerá Un arcángel Estará cerca De usted Los ángeles Lo guardarán Y así Ningún germen Microbio Ni bacteria Ingresará A su organismo Ahora bien Si no vive Por la palabra De Dios Y comete Las obras De la carne Y pecados De muerte Entonces No se asombre Ni se queje Si contrae cáncer U otra Enfermedad terminal Y muera Después de una Larga agonía Hermano No me diga Que no ha pecado Que ama a Dios Y que vive Por su palabra Y que a pesar de eso Se ha enfermado Eso Jamás podría Suceder La palabra De Dios Es la absoluta Verdad Y obra Tal cual Está escrita Si no comete Un pecado de muerte O una obra grave De la carne No contraerá Una enfermedad terminal Bueno Si se resfría O tiene fiebre Es que habrá cometido Alguna equivocación O no habrá hecho Lo que debía hacer Sin embargo Si se arrepiente Y recibe Mi oración Sanará Los que padecen De una enfermedad terminal Es porque Han cometido Un pecado de muerte Esta misma ley Se aplica A los no creyentes No obstante Los cristianos Pueden recibir ayuda Si conocen la verdad Y viven de acuerdo a ella Ninguna de esas enfermedades Lo tocará Ahora que saben La solución Mejor es que Se arrepientan Cuanto antes Sin embargo Repito La gente del mundo No puede hacerlo Por eso Recurren A los hospitales Algunas enfermedades Pueden ser tratadas En esos Nosocomios No obstante Todos serán vanos Si cometen Un pecado de muerte Aun si parece haber sanado El cáncer O la dolencia Volverán a surgir Y eso será porque Dios No lo podrá proteger Por eso Reitero Jamás deberá Cometer un pecado De muerte Hermano Si vive por la palabra De Dios Ninguna enfermedad Terminal Lo tocará En la medida En la que su alma Y su espíritu Prosperen Será bendecido Gozará De buena salud Y todo lo que haga Prosperará Si todo lo que haga Prosperará Aquí termino Amados hermanos Los 66 libros De la Biblia Nos detallan Innumerables promesas De Dios Para nuestra bendición La razón Por la que muchos No son bendecidos Es porque accionan Y viven de acuerdo A su propio Criterio Es decir Siguen Sus propios Patrones De pensamiento Planes Y voluntad Y no obedecen La palabra De Dios Alguien obediente No piensa En las circunstancias Actuales Que lo rodean O si algo Le es o no De beneficio O de provecho Al margen Del contexto Presente Toda su mente Y corazón Estarán Enfocados Solo En obedecer La voluntad De Dios Y si así Lo hace Dios Obrará En su vida Obedecerá Completamente Su voz Y experimentará El obrar Creativo De Dios Quien crea Algo De la nada Oro En el nombre Del Señor Jesucristo Para que La voz Primigenia De Dios Sobreabunde En sus vidas Y así Lleguen A la mejor morada En el reino De los cielos La nueva Jerusalén Aleluya Dios Dios todopoderoso De amor Pon tu mano Sobre todos Los hermanos Que están recibiendo Con fe Esta oración Que trasciende El tiempo Y el espacio A través del satélite La televisión El internet O que le están Escuchando por radio O por cintas de audio En todo el mundo Pon fe En sus corazones Para que puedan Creer en ti Y se despojen De todo pensamiento Negativo Y toda duda Libralos De toda prueba Y aflicción Quema Con el fuego Del Espíritu Santo De la cabeza A los pies Toda parte enferma Incluyendo Toda célula Tejido Y nervio Todo órgano Interno E intestino Que la luz De tu espíritu Venga sobre ellos En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno Al diablo Y a Satanás A todo tipo De enfermedad Germen Y dolencia Fuera Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda enfermedad Incurable Y toda dolencia Crónica Que toda enfermedad Contagiosa Resfriado Y fiebre Desaparezca Protégelos De cualquier tipo De microbio Virus Y bacteria Sana Todo tipo De cáncer Incluyendo Cáncer al estómago A la próstata Al pulmón Al hígado Cáncer de mama Cáncer al útero Al intestino Y toda otra enfermedad Como el sida Leucemia Apoplejía cerebral Presión arterial Alta y baja Enfermedades Cardiovasculares Y pulmonares Diabetes Enfermedades Propias de la mujer Enfermedad A la tiroides Y toda clase De inflamación Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda polio Derrame Cerebral Artritis Y hernia Que todo tipo De dolor De espalda De cabeza Y toda clase De neuralgia Desaparezca Libéralos De toda epilepsia Autismo Depresión Neurosis Y enfermedades mentales Y de toda clase De parálisis Que los cojos Y tuyidos Se levanten Y caminen Restaura La vista Y el oído Que los ciegos Abran sus ojos Los sordos Vuelvan a oír Y que los mudos Empiecen a hablar Libralos De todo tipo De accidente Restaura Los huesos Fracturados Sana Toda quemadura Libéralos De toda adicción A las drogas Regenera Los nervios Tejidos Y células Muertas Revive A los muertos Bendice Con hijos A los que No pueden concebir En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno al diablo Y a Satanás Al príncipe De la potestad Del aire Y a toda fuerza Del mal Fuera Todo espíritu maligno Inmundo De engaño Espíritu de mentira Espíritu de división De tentación Y todo otro Espíritu De iniquidad Fuera Ato A toda fuerza De la oscuridad Y de maldad Y que la luz De tu espíritu Descienda sobre ellos Padre Fortalécelos Para clamar En oración Y dales poder Para desechar Todo pecado Y llegar A la santidad Que tengan salud Que sus almas Prosperen Y que sus familias Sean evangelizadas Y vengan al Señor Protégelos De todo tipo De accidente Y bendícelos Para que tengan Una vida De éxito Y prosperen Todo Guarda y protege A todos tus hijos Y sus hogares Centros de trabajo Y negocios Con el muro De fuego Del Espíritu Santo Con tus huestes Celestiales Y tus ángeles Da a los estudiantes Sabiduría Y perseverancia Y ponen en sus corazones El anhelo El anhelo De estudiar Y progresar Guarda sus corazones Y pensamientos De todo lo mundano Y siembra En ellos Un ferviente amor Por el Señor Padre Bendice a tus hijos Y que todo lo que hagan Sea para gloria tuya Que con toda confianza Puedan testificar Que han conocido Al Dios vivo Y que tú Has respondido Sus oraciones Y los has bendecido Gracias Padre Toda la gloria Sea para ti He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén ¡Gracias!